Vamos a presentarle a un evento muy bacano, un evento muy bueno, que hizo pues la Iglesia Santa María de New Britain. Hay dos objetivos principales en estas fiestas patronales. Uno es, por supuesto, darle honra y veneración a nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima, especialmente en la advocación de la Asunción. Y el segundo objetivo es colectar algún dinero para ayudar financieramente a nuestra Iglesia. Santa María es una iglesia bien bella, pero bien antigua, construida en 1848. Entonces cualquier reparación que se vaya a hacer son miles de dólares y por eso esto que hacemos es para ayudarnos de alguna manera. Lo que estamos presentando atrás es hoy como el día grande aquí en la Beaver Street, con orquestas, el curso del Chacal. Y hoy es el día familiar, hay niños jugando, hay dulces, hay comida, hay diversión. Y tenemos un comité organizador estupendo. Yo no tengo quejas, es de lo mejor que hay. Gente trabajadora, yo lo único que tengo que hacer es firmar, mejor dicho. Ellos son los que consiguen los contactos, hablan con la ciudad, hablan con el alcalde, que por supuesto el alcalde también ha sido muy colaborador con nosotros. Le agradecemos a él, a muchas personas. Y aquí hay gente de lo mejor, gente buena, gente sencilla. Y yo estoy muy agradecido con todos los que están haciendo esto posible. Desde los que fritan las empanadillas y los bacalaitos, hasta los que llevan allá, son los maestros de ceremonias, todos. Todos de alguna manera son excelentes y yo estoy muy agradecido. A todos gracias y a todos los que han venido a participar de estas fiestas, también Dios los bendiga. Y vengan y conozcan nuestra iglesia, hagan parte de nuestra familia, únanse a nosotros.